Entonces los chicos dicen, este país es una porquería, me largo, me voy para Londres. Estoy hablando de españoles de 20 años. Y entonces yo les digo, ¿y tú para qué te vas para Londres? Si tú te vas para Londres, te llevas tu cabeza para Londres. Como te llevas tu cabeza, vas a obtener lo mismo que obtienes acá. Porque uno no obtiene nada de lo que uno no da. Ahora, si tú quieres obtener algo, debes dar algo. Pero si lo que tú le estás dando a la vida aquí es lo mismo que le vas a dar a la vida en Londres, o en Berlín, o en París, allá vas a hacer lo mismo. Si acá eres camarero y buscas trabajo de camarero allá, pues lógicamente vas a ser camarero allá. Y ocurre lo mismo con los inmigrantes que vienen a España. Hay gente que viene de Colombia porque en Colombia no encuentra oportunidades. Y yo me hice rico en Colombia. Y entonces yo digo, claro, se traen la cabeza. Ustedes vienen aquí a reproducir lo mismo que hacían allá. Lo mismo que hacían allá, lo hacen acá y aquí siguen en las mismas. Siguen en las mismas. Se traen la cabeza. ¿Qué es la cabeza? La mentalidad. La mentalidad. La mentalidad. La mentalidad de qué? De pobre. Y fíjense que cuando yo hablo de mentalidad de pobre, yo no estoy hablando de una persona necesariamente pobre materialmente, sino pobre mentalmente. Y una persona que es clase media, un gerente, un directivo, un gerente de oficina de un banco, puede tener mentalidad de pobre. Porque solamente ha desarrollado habilidades para el trabajo o habilidades que le limitan desarrollar su propio potencial. La mentalidad, amigos. Si estamos en la era de la información, la única forma de lograr resultados importantes es con información. Pero la única forma en la cual nosotros podemos utilizar la información para lograr algo importante es cambiando la mentalidad. Por eso yo decía al principio, alguien me dice, Ángelo, pero exactamente qué tengo que hacer para ganar dinero en bolsa. Yo le dije, tú puedes aprender análisis técnico fundamental, puedes saber todo eso. Pero lo principal es cambiar la mentalidad. Porque como la bolsa es un negocio, lo tienes que desarrollar como cualquier otro negocio. Y para poder ser exitoso en cualquier otro negocio, como en la bolsa, necesitas mentalidad empresarial. Y fíjense que volvemos al principio. Necesitamos para poder desarrollar las habilidades y para poder lograr cosas importantes en la era. Fíjense que en la era capitalista necesitábamos capital para tener nuestro propio negocio. Pero en la era de la información necesitábamos ideas. Y yo, bueno, yo tengo muchos ejemplos de clientes míos que tuvieron ideas y eso les generó cierta prosperidad. Pero, por ejemplo, yo cuando llegué aquí, yo vivía completamente de la bolsa. Pero la bolsa, especialmente en Estados Unidos, viene subiendo muy fuerte desde el año 2009. Que si ustedes no se acuerdan, el año 2008 quebró Lehman Brothers, fue lo de las hipotecas Subprime, todo lo de la crisis financiera y todo esto. Y después de eso, la bolsa ha sido fantástica. O sea, cuando ellos me dicen, ¿a ti qué te pareció la crisis de 2008? Yo les digo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor. Y fíjense que esa mentalidad es diferente. Cuando yo le digo a cualquier persona con mentalidad de pobre, tú le preguntas, ¿cómo ves la crisis? ¿Qué has pensado? Y dices, lo peor. Lo peor que ha pasado. Y tú le preguntas a una persona con mentalidad de riqueza, de abundancia, ¿qué es para ti la crisis? La crisis es oportunidad. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. A mí la crisis de 2008 me cambió la vida. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese tenido crisis de 2008? Mentalidad de pobre. No lo hubiese podido aprovechar. Porque como tengo mentalidad de pobre, no tengo las habilidades para aprovechar las oportunidades.